Chicos, chicos, ya lo llevo al colegio porque hay que ir al colegio porque el colegio... No, 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 yo lo llevo, yo lo llevo. No, domingo, ¿cómo lo vas a llevar? ¿Quién lo llevo? Por favor, lo llevo yo. Bueno, en todo caso te acompaño si hablamos porque nosotros tenemos que hablar. No, nosotros dos no tenemos nada que hablar. ¡Chicos, salgan por la puerta trasera! ¡Franc! ¿Y? ¿Y? Y nada, que la Domenech tiene unas paletas de pádel en lugar de un corazón, todo le rebota, le rebota, le rebota, dijo que no y es no. ¿Qué le vamos a decir a Max? Nada, le vamos a decir a Max. Nada, se me tiene que ocurrir una genialidad, algo muy creíble, no sé. ¿A vos no crees que no fuimos nosotros, no? Sí, y encima hasta bien nos estábamos portando reviven, Flor. Escribimos sobre el poroto, tranquilito, decimos nada. ¿Cómo les voy a creer con esa cara de sufriente que tienen? Yo les creo, aparte ustedes son mis chiquitos, yo soy su co-co-co-tutora y los voy a cuidar, los voy a defender con uñas y dientes siempre. Quédense tranquilos que todo va a salir bien. Todo va a salir bien. ¿Se puede saber qué pasa? Nada, que nos queremos, nos abrazamos una vez por día. Ahora no, ahora nos queremos, hoy nos abrazamos una vez por día. ¿Por qué ustedes no están en el cole? Desinfección. Desinfección. Parece que viene una nube de polvo tóxico que se posó sobre la institución y que todo el polio llena de polvo parece que no llegó la zona. Qué raro, ¿no? Porque no llamaron del policía para avisar. A mí sí me llamaron. ¿A ustedes no lo llamaron? A mí sí me llamó. ¿A menés? Para avisarme. Ah, pobrecitos. Me parece que sea vivo. Ya está, ya está. Yo para ser el tibu pupillo, ¿eh? No, chicos, no digan eso. No hay que ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Planeando otra escapadita de tortolita. Por favor, don Miguel. ¿Usted se piensa que todos somos igual que usted? Que estamos todo el día reboleando la chanclera picotazo limpio. Por favor, déjenme un poco. No, yo para nada. Lo que pasa es que como vos sos de ocultar algunas cosas, tal vez se iban a hacer otra escapada. Antes de hablar mal de mí, se lava la boca con agua y jabón. ¿Me escuchó? Ah, no, o sea, ¿qué? Ya va, va. ¿Qué es que? Tanto apuga acá. Esto es inadmisible. Quiero explicaciones. ¿Por qué echaron a Tiago del Coles y toda la culpa de Roberta y Tomás? Perdón, perdón, perdón. No entendí, no entendí. ¿Qué parte? ¿Acaso no sabías que echaron a Roberta, Tomás y a mi hijo? Florencia, ¿vos lo sabías? Bueno, yo no, no... Lo sabías, lo sabía. No esto que no sabía. Y trató de convencerme para que no echara a los chicos. Encima me dijo, parpía, solterona, vieja, todo eso me dijo. Y ahora he venido personalmente y paso a comunicarles la expulsión de los chicos del colegio y la familia Fritz en Balden a partir de este momento y para toda la vida es persona no grata en mi institución. Bueno, sin otro particular he cumplido mi propósito, paso a retirarme. A más, a más. ¿Podemos hablar, por favor? Hola, señor juez. Sí, señorita Delfina, sí. ¿Cómo le va? Dígame qué necesita. No, quería que... Ay, que escuche un momento, por favor. Me parece que pasa algo. Y encima insultás a la directora. Y no hablemos de lo de Franco y Olivia que los apañás en todo, absolutamente en todo. En la escapadita, en robarme el auto, en que me lo destruyen el auto. Vos sumás, sumás, sumás todo en contra tuya. A ver, decime una verdad. Una te pido. Floricienta ama mucho Colombito. Aba con el corazón. Para mí fueron deslices. No. El Condorito tiene razón. Todo lo que dijo de verdad. Yo soy un desastre. Ay, dolor, me quiere matar, ¿me van a echar? No, no, no tenés que pensar así porque vos sos muy importante en la casa, vos sos muy necesaria, los chicos te quieren mucho, te necesitan, sos como una madrecita para... No, no, el juez me vio, estaba ahí con Nicolás, que no sé qué le pasó, se volvió loco, me quiso besar, le agarró un flip de la pasión, está loco. Lo sé, lo sé, yo de eso te quería hablar porque yo lo saqué rajando, Nicolás lo agarré y que, ¿qué estás haciendo? Andate. Lo de Nicolás, lo de Franco, lo del colegio, se está cocinando mi sentencia de muerte encima, no pide hablar conmigo, yo soy la tercera pata de este banco, yo también soy como co-cututora. Permisión. Sí, no, 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 yo fui yo el que cometí el error. Por supuesto que cometí un error, se equivocó, lo que usted había no tenido nada. Florencia, yo tendría que haber sospechado cómo iban a pasar las cosas. Fui demasiado blando y por eso cometí un terrible error haber creído que usted podía ser una de las tutoras de los niños. Por eso, viendo las circunstancias y vergonzosas circunstancias de lo que sucedió, voy a determinar que a partir de este momento no es más una de las co-tutoras de los chicos. No. Por favor, no me saqué a los chiquitos, me mataría, de verdad, se lo pido, por favor, por favor. Señor juez, si los chicos se mueren sin flor, por favor, saquen la tutela. Yo sé, yo sé que me tola pata un montón de veces, yo fui al colegio. Sí, sí, ya sé, ya sé. Fueron echados del colegio y estuvo bastante maleducada con la directora. Pero, ¿por qué me di a una loca terrible? ¿Por qué no lo pueden echar? Es una travesura, yo los quise defender, fue injusto lo que pasó. Señorita Florencia, también sé que cubrió a Franco y a su prima cuando se escaparon de la casa. Robaron el coche, hubo un accidente y se les pasaba algo. Piense, a ver, es una irresponsabilidad muy grave. Sí, yo lo pensé y le quise avisar a lo mínimo pero estaba muy ocupado. Bueno, yo lo sé, ella quería, lo fue a buscar a Max, es verdad que lo fue a buscar a Max. Pero se lo dijo al señor con yo, no sé. No pude, porque él estaba y me agarró y pues no le pude decir nada. Señor juez, si ella vino, yo, perdóname. Yo aparte, la vi con Nico en una situación muy comprometida. no estaba con Nicolás, él no sé qué le pasó. Perdón, ¿qué fue lo que pasó con Nicolás? no pasó nada con Nicolás, ¿qué puede haber pasado? Señor juez, me parece que nos apresuramos en juzgar a Florencia. Por favor. Sí, señor juez, estoy de acuerdo con Max. Bueno, ya es una decisión tomada y le rompo. Ay, mami, no puedo, no puedo, todo me sale mal, ¿por qué? El juez, si tiene razón en no darme a los chicos porque al final yo hago todo mal, lo quiero cuidar y no lo puedo cuidar, me mando un mobo atrás del otro, no quiero ser tan mala para ellos, no me merezco cuidarlos. Perdón, ¿a dónde vas? Soy yo el que va a ir a hablar con Flor. ¿Hablar o lastimarla? Porque ustedes la hundieron a depresión, ¿eh? ¿Qué les pasa a los hombres de la casa? ¿Qué pasa? Nada, me voy a hablar con Flor. No, mi vida, no, por favor, dejala solita, ella tiene mucho que pensar, dale tiempo porque ahora no te va a escuchar, mi amor. Parece que vaya él que es el noviecito. Eh, perdón, si yo me entendí mal, el señor es el ex-noviecito. Ay, mi vida, es lo mismo, o sea, donde hubo fuego. Las cosas van y vienen, usted nunca repitió una relación, no sé. Eh, chicos, ahora nos tenemos que ocupar de los chiquitos, tenemos que ir a hablar con ellos, ¿no? Porque si no, mi amor, acá parece que la única que se ocupa de los chicos soy yo la única que piensa en ellos. Sí, sí, es verdad, por eso andá vos a hablar con ellos. Sí. ¿Andá? Yo, sí, ¿yo? Ah, sí, yo, sí, 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 sí. Soy Lorenzo, que soy el conde. Soy Lorenzo, soy Lorenzo, soy Lorenzo, soy Lorenzo, soy Lorenzo, soy Lorenzo, Lorenzo, abrí, por favor, quiero hablar con usted. ¡Alta, no quiero saber nada con usted! ¡Bruja, guacha, no quiero hablar con usted! Lorenzo, 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 la visa. A mí me sacan la tutoria y se la dan a ustedes que son unas imbéciles. Sí, la verdad, mamá, te salvaste, te volviste loca. No sé, fue una idea de Bonilla. Mentira, 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 yo te vi por la ventana como te reías y te veían hasta los agujeros de las cátiles. Yo entiendo que estás nerviosa por calmarte porque no gas. Callate porque voy a sacarte las tripas y las voy a colgar en la ventana. Mirá, te recuerdo que si los chicos no se escaparon y con esa sábana que colgaron fue porque mi mamá lo impidió y además vos, en esta casa ya no tenés más autoridad. ¿Qué? Perdió la tutoría. ¿Cómo no me dijiste, Bonilla? Anda a buscar, Rampay. Y vos, querida, agarrá tus trapitos, armá una valija y salí, chinusa sucia. Podemos guiarnos con su cuarto, madre. ¡Vos! ¿Te quedás ahí? Chicos, váyanse porque no quiero que vean un brujicidio múltiple. ¡Ojo, eh! ¡No, no, no! ¡Voy a reventar! Yo te regalo mi vestidito, después yo te doy mis pelucas de canicalón. Ya te dejo, señor. Llegarán acordado antes de meterse con mis chicos, ahora a la comisaría. No voy a parar hasta que le salgan los ojos por la boca, la lengua por las orejas y el cerebro por la nariz. ¡Aj, mi madre! ¡Qué patado! ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? ¿Por qué no pone cámaras ocultas y se va a dar cuenta de quién a quién en esta casa? No, ella, ella me quiso matar, señor juez. Yo la perdono, todo bien, pero... No, me quiso matar, tengo bien. Como médico, hace rato que lo vengo diciendo hay que internarte, chiquita. Un día he trovado un disgusto, en serio. ¡Yo lo mato! ¿Alguien me puede explicar qué pasa acá? ¿Pasa que esta chiquita se volvió demente? Y Floricienta no está nada demente. Mente. Bueno, bueno, silencio. Silencio. Lamentablemente, mi opinión acerca de la actitud de la señorita Florencia no puede cambiar. Y digo lamentablemente porque creyendo haber sido demasiado duro, vine para darle una nueva oportunidad. Pero después de lo que acabo de ver, decreto que esa mujer no puede acercarse a la casa a menos de 500 metros. ¿Qué pasa? No, barrio, chicas. Vamos a ver. Pero nos vamos a fijar en el diccio para no estar interpretando una cosa por otra porque no es cuestión. La A. 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 Acá. Árbol. Arbusto. Arbón. Arpía. 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 Arpía me dijo y eso en el diccionario no figura. Bueno, bueno, por lo de vieja, no nos vamos a hacer ningún problema porque yo le dije lo de vieja tipo buena onda, vieja como vieja y peluda nomás, como viejita linda, divina, como vieja, más que nada, como bien se lo dije. Por eso no nos hagamos problema. El tema de Arpía, Arpía, criatura fabulosa con cara de doncella tal cual y cuerpo de ave de rapiña, cuerpo de ave, cuerpo de ave. ¿Qué? ¿Vio? ¿Se da cuenta? Sí, pero no, pero ¿qué me está diciendo? Que lo que yo le quise decir en realidad es criatura con cara de doncella como usted y cuerpo de... Es como que le dije palomita, como una palomita contenta que boletea por el mundo. Disculpe que entre así, pero tengo que hablar con usted y su gente. Buenos días, ¿no? Buenos días, ¿no? No, 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 que buenos días, no. Es un día terrible, terrible. Yo sé que usted está enojada con los chiquis y que Florencia le dijo cosas que no son muy apropiadas, eso lo entiendo. Para nada apropiadas, porque esta chica y los chicos me vuelven lucas, me hacen la vida imposible, señor Conde. Sí, claro, claro, pero usted tiene que saber perdonar, ¿no? Yo le aseguro que los chiquis son inocentes y que Florencia los quiere con todo su corazón, como si fuera su propia madre. Florencia lo que tiene es que desde ese amor que ella tiene me hace cosas que son medias desastrosas, locuras, pero lo hace desde un lugar dulce, sincero, demasiado sincera para mi gusto. Pero los chicos ya están fuera del colegio. Sí, bueno, bueno, a ver, a ver, tampoco es tan así, usted lo podría repensar, ¿no? Esos chicos sufrieron mucho, mucho, y todo lo bueno que tienen se lo deben a Flor. Ella los adora, y a usted, aunque no lo crea, le respeta mucho. ¿A mí me respeta? Sí, la respeta mucho, yo la escucho. No mide para nada sus actos. ¿Y los chicos? ¿Ya no gozan de mi consideración, señor? Yo se lo ruego, se lo imploro, no eche a mis hermanos del colegio. ¿Qué? ¿Qué dijo? Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que es... Flor, ¿estabas acá? No, no, no sabía, yo... Sí, don Mínimo, ¿qué dijo? ¿Y sus hermanos? ¿Qué? Nada, nada. Que yo los quiero como si fueran mis hermanos, eso. Y por eso no me resigno a que usted los eche de este colegio. Sí, yo le dije a la vieja pía divina que, ¿por qué no nos olvidamos de lo del diccionario y hablamos con corazón? Somos dos que le estamos rogando. Es inútil. Y yo, en el pase al otro colegio, les advierto que voy a ser generosa porque entiendo todo lo que pasaron estos chicos. Pero no, no los cambies de colegio. Denles otra oportunidad. No, no los pedimos. Imposible, porque ya elevé el informe a la comisión de disciplina. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance. Sé por todas las dificultades que pasaron, pero no tienen límites y nunca los van a tener mientras estén a cargo de ustedes, señores. Lo siento, pero es mi última palabra, señores. Bien, bien. ¿Qué está bien? ¿A mí es su última palabra? Sí, es su última palabra. Bueno, es su última palabra. Vamos, nos vamos yendo. Ahora, un viajecito a Crí Coragán con todo pago. No sabe lo que es. En esta altura del año es muy lindo. Por favor, Don Mínimo, no vamos a caer tan bajo de estar ofreciéndole cosas. Yo tengo un gimnasio, un pase gratuito, cama solar. ¿Ustedes no tienen vergüenza comprarme con regalitos? ¡A mí se van! ¿Un centenco asmético? Pero, Don Mínimo, decir arpía es tan grave. No, grave no, porque te dijiste vieja. No se le dice. ¿Sabe qué? Me parece una injusticia. Realmente sé qué es esto. ¡Injusticia! ¡Injusticia! ¿Qué pasó? ¡No nos dejan subir a la parte de arriba, a tomar otro! ¡Señor, fíjese! ¡No nos dejan subir! ¿Pero por qué? ¡Chicos! ¿Está bien? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser a ver por tanto a su portuco? Por eso es porque están haciendo una protesta, porque, claro, a Flor le sacaron la tutoría y entonces tomaron toda la planta alta. ¡Fíjese! ¡Fíjese, señor! ¡No dejan subir! ¡Se acabó, jovenzuelos! ¡Vamos a subir! ¡No se puede negociar, señor! ¡Están usando a la hermana como intermediaria! ¡Greta! ¿Están bien? ¡Lámenle, Kleine Blumele! ¡Pichonón nos decía que usted sí podría subir! ¡A usted le parece bien este bolón que que están armando! ¡Vamos a hablar! No es justo, mi vida, porque yo voto para que estos chicos me quieran ni nunca me quieren querar. ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Salve, no! ¡Listos más! ¡Estamos más allá! ¡Por favor! ¡Cachá, meganza! ¡Voy a montar el azúcar! ¡Para que se mueran congelados! ¡Mamá, por favor, descállate a hacer papelón este bacán es así, ¡No pidenme acá! ¡No puedo! ¡Estamos recontrapegadísimos, hijita! ¡A la silla! ¡Adiós, ay, ay! ¡No le dije a los chicos! ¡Con el pibit y la meganza no van a llegar a ningún lado, pero dicen que las brujas se lo merecen y no puedo hacer nada! ¡Ah, ya! Pichonos pedía que floricienta tu teoría de nuevo de Pichonos y después libertara a brujotas malvadas. Siempre y cuando podera despegar atrás de tus vecinas. ¡Mi hijita! ¡Mi vida! ¡Salvame! ¡Salvame a estos monstruos! ¡Mamita! ¡No puedes seguir así! ¡No puedes seguir así! Todo el día estos chicos metidos acá dentro de esta casa, ¿no? ¡No! Tengo que acercar. ¡Delfina! ¡Delfina! ¿Delfina dónde vas? ¡Delfina! ¡Delfina! ¡Difina! ¿Qué es eso con eso? ¿Qué es eso? Le llevo comida a los chiquis. ¿Pero cómo le vas a llevar una bandeja si era de cosas a los chicos? Después lo quita. ¡Otos vamos a matar de hambre a pan y agua todo el día como si fueran presos! Pero no es para pañarlos así, Florencia. Vos sos tan... Tan, tan... ¿Qué? Tan que. Don mínimo, ¿sabes qué? Me da bronco. Usted se pone al lado de las brujas maltratadoras de chicos sin defensa. ¡Nico! ¡Franco, ¿qué pasó? No, yo no soy Nicolás. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Franco, ¿qué pasó? Le estamos pegando pero la Auti saved him. La que es hero. No. Vamos a que le pegaron. ¿Qué pasó? ¡Franco! Quédate tranquilo, Franco. Ya te vas a sentir mejor. Tranquilo. Igual es que se tranquilo que con valetina lo cuidamos. Sí, acuéstenlo. Acuéstenlo que yo voy a ver cómo están los chicos a ver si me quieren abrir. Abran la puerta, por favor, chicos. No vamos a responder nuestra actitud. Queremos saber cómo está Franco. ¿Qué le pasó? Bueno, por eso. Abran la puerta y se van a enterar. ¡Jamás! Vamos a seguir con nuestra protesta hasta que sea escuchada, ¿eh? Está bien. Así que no me quieren abrir la puerta. Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa a ver si la quieren abrir. ¡Qué no, Domínimo! Córrtelo un poco. Está loco. Esta demostración de violencia es un mal ejemplo para los chicos. Un poco de sensibilidad, le pido. Florencia, esto lo fomentás vos porque vos no te bancás no ser la tutora y que Delfín y yo decidamos por encima tuyo. Pero estás haciéndole mal a los chicos. ¡Domínimo! Los estás poniendo en el medio de todo esto. Me pienso responder porque no me voy a llenar la boca de barbaridades. ¡Chiquis! ¡Me uno al piquete! Ay, chico, me sale todo mal. El colegio, Franquito destruido, el conde que... Bueno, no sé más. Sí, porque si no nos agarran una inseguridad y una desesperación repentina que ni te cuento. A ver, amigo, ya no voy a pelear tanto con el conde. ¿Por qué no le decís que te ayude a que te devuelvan la tutoría? Claro, eso nos ayuda a todos. Eso dale. Están locos, chicos. El Condorito en su vida me va a ayudar a mí. ¿Puedo probar? Yo te muerto. Claro, a lo mejor lo pensó pero ni siquiera te lo dijo. ¿Qué es eso? Sí, dale. No, no, no. No, 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 no. No hay duda, vete. Pero usted es bien. Dale, vos, mamá, no. Me siento mal. Me siento muy culpable porque yo puse muchas cosas en las manos de Florencia y la verdad que la presencia de esta chica en esta casa hace que sucedan este tipo de cosas. Yo la adoro. La adoro con toda mi alma. Es mi hermana. La quiero. Bueno, pero hay que entender una cosa. Para mí, los chiquitos son prioridad. Sí. Bueno, ¿usted qué piensa, doctor? ¿Qué opina? Ah, no, 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 sí, no. No me cabe en duda de que Flor es bien intencionada. Sí, claro. Pero el tema es que acá la situación en esta casa es grave. Y además, si el juez de menores le sacó la tutoría debe tener sus motivos, ¿no? Su juramento. Para mí fue demasiado severo. No, mi vida, pero escúchame, todos queremos a Florencia. Eso lo sabemos. Lo que pasa es que no para de fallar y deja siempre expuestos a los chiquitos. Sí, claro, pero es un ser humano. Es un ser humano. Tiene sus religidades, pero es una persona. Claro, mi vida, pero echaron a los chiquitos del colegio. Franco se escapó con Olivia que es su prima. O sea, te robaron el auto a vos para hacer eso. Después estaba disuqueando con Nicolás. O sea, a mí no me parece normal. No, no, no. Visto así... Aparte, nosotros asumimos la responsabilidad. Dijimos, nos vamos a hacer cargo de estos chicos. Entonces tenemos que cuidar la imagen que les damos. O sea, me parece muy importante. Yo creo que tenemos que tomar una decisión importante por más que nos duela en el fondo del alma. Yo creo que lo mejor es que Florencia se vaya de esta casa. Tenés razón.